Música Lo que pasó, lo que pasó con tu familia y la mía No quiere que nos quedamos, pero eso no puede ser Me quitan de que te quiera, me quitan de que te hable Pero lo mandé a quitar los ojos para mirarte Yo me enamoré de ti, sin saber quién eras Ni de qué familia, yo moriré de pena Tengo una pena muy grande, pena, 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 pena Por culpa de una cosita, pena, 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 pena Suerte no me da pena, ay qué pena Como le piden a Dios la salud y la libertad Y yo le pido la muerte, y yo le pido la muerte Y no me la he mandado, que era menester cubieras Pa' dejarnos de querer, que era menester cubieras Una luna y otro sol, y otro Dios que dispusiera Pa' no querernos los dos Yo me enamoré de ti, sin saber quién eras Ni de qué familia, yo moriré de pena Tengo una pena muy grande, pena, 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 pena Por culpa de una cosita, pena, 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 pena Suerte no me da pena, ay qué pena Tengo una pena muy grande, pena, 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 pena Por culpa de una cosita, pena, 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 pena Suerte no me da pena, ay qué pena Tengo una pena muy grande, pena, 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 pena Por culpa de una cosita, pena, 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 pena Suerte no me da pena, ay qué pena Tengo una pena muy grande, pena, 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 pena Cuando te conocí, la vida me enseñó Que caro cuento ser feliz, el precioso, el dolor Sabes que te perdí, lo ha sido lo peor Que yo fue a descubrir, que como tú no hay dos Pero es mejor querer y descuento el ver Que nunca haber querido Este es donde no te te recordaré Y estarás conmigo Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Este es donde no te te recordaré Y estarás conmigo Te voy a hacer sin ti Si detrás de tu adiós Se van los sueños, caen en mí Toda mi ilusión Y si quererte a ti Fue mi mayor error Castigame a vivir Pagando con mi amor Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Este es donde no te te recordaré Y estarás conmigo Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Este es donde no te te recordaré Y estarás conmigo Y estarás conmigo Y estarás conmigo Y estarás conmigo